Se acaba de poner el sol, la noche va a empezar Somos todos muy amigos de la oscuridad Para nosotros esto es amanecer No, 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 no podemos ver el sol Club de vampiros nos llaman con razón Hay vampiros que de noche sangre han de beber Mas nosotros solo whisky o gin alguna vez En el club placeres y lucurias han de haber No, 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 no podemos ver el sol Club de vampiros nos llaman con razón El día odiamos La noche adoramos Hay vampiros que de noche sangre han de beber Mas nosotros solo whisky o gin alguna vez En el club placeres y lucurias han de haber No, 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 no podemos ver el sol Club de vampiros nos llaman con razón No, 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 no podemos ya seguir Ya sale el sol, vamos todos a dormir No, 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 no podemos ya seguir Ya sale el sol, vamos todos a dormir Ya sale el sol, vamos todos a dormir ¡Gracias!